Se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila para el mismo asunto. Con el permiso, presidente. El sistema de transporte colectivo metro es el medio de transporte que permite el buen funcionamiento de la Ciudad de México. Es decir, es la columna vertebral para la movilidad de los capitalinos. Tan solo en el año 2012, el metro transportó a 1.608.865.177 usuarios diariamente. Dicha cifra refleja la magnitud de este medio de transporte. El metro, para los capitalinos, es de suma importancia, ya que se ha caracterizado por ser un medio económico, eficaz y amigable con el medio ambiente. Por tal razón, la pasada administración del Distrito Federal, en septiembre del 2008, puso en marcha las obras de la línea 12 de metro, con una inversión de más de 24 mil millones de pesos. Se inauguró el día 30 de octubre del 2012 y arrancó su funcionamiento con 21 trenes y 20 estaciones a lo largo de 26 kilómetros. Sin embargo, el día 12 de marzo del presente año, sorpresivamente, el gobierno del Distrito Federal anunció el cierre parcial de la llamada línea dorada. Este paro de actividades será de al menos seis meses en 11 de sus 20 estaciones a causa de graves fallas en su operación y así poder corregir el daño estructural prematuro a las vías férreas, las cuales corren de Culhuahuacán a Tláhuac, y una vez más, se pone de manifiesto las enormes carencias y dificultades que tiene el Estado mexicano para hacer correctamente las obras públicas en términos de costos, tiempos, calidad y eficiencia. También se ha vuelto a evidenciar que al Estado se le dificulta comunicarle a la sociedad su responsabilidad ante dichos malestares, ya que esto ha hecho entrar en una confrontación de dimes y diretes al consorcio constructor ICA, Carso, Aston, con el gobierno de la Ciudad de México. El cierre de la línea 12 dejó de la noche a la mañana a casi 200 mil personas sin acceso a un medio eficaz que le ahorraba la mitad del tiempo en su traslado. Hoy en día, trasladarse del oriente de la ciudad hasta el centro toma dos horas para los habitantes del sur de Iztapalapa y el poniente de Tláhuac. El cierre de la línea se ha traducido en un deterioro súbito de su calidad de vida. La línea 12 del metro ha generado un enorme problema para la calidad de vida de cientos de miles de personas al tiempo de dañar seriamente la credibilidad del gobierno capitalino, que hace apenas unos meses, a cambio de una mayor tarifa, prometió un mejor servicio. Pasando así de tres pesos a cinco el costo de cada viaje, bajo el auspicio de que la mayoría de los usuarios estaban a favor del incremento. Paradójicamente, no existió transparencia por parte del gobierno capitalino durante la aplicación de la llamada encuesta para esta medida. La realidad muestra que existe un cabal descontento por parte de los usuarios hacia el incremento del costo del boleto del metro. Reflejo de esto lo encontramos con las constantes manifestaciones que se han suscitado en el centro de la Ciudad de México y que han sido objeto de represión por parte de la policía capitalino. El gobierno del Distrito Federal está obligado a rendir cuentas y dar transparencia a este problema junto con el gobierno federal que confinanció la inversión de la línea 12 del metro. Se trata de una enorme obra cuyos problemas afectan a miles de personas en la capital. Sin embargo, lo acontecido con la línea 12 no es cualitativamente distinto de lo que ocurre en otras obras públicas. Estoy completamente convencido que la rendición de cuentas fortalece la democracia. Por ende, estoy a favor del dictamen ya que por medio de él el gobierno del Distrito Federal informará a esta soberanía del origen de las fallas de la línea 12 del metro así como el informe del proyecto en cuestión y el mantenimiento que ha tenido en estos pocos meses de operación. Además, permitirá determinar responsabilidades a los funcionarios públicos que hayan cometido fallas u omisiones y que deban de responder frente a las autoridades correspondientes. Este será seguramente un buen momento para la rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.